Hola mis amigos suscriptores de nuestro canal de youtube Muto Aventura El Salvador Ahora pasamos acá mis amigos a Guarjila Ya saben que venimos a Guarjila siempre seguido Cuando vamos a San José, a San Isidro También a lo que es este río Zumpul Y pues ahora venimos de allí de San Isidro Como les dije venimos de acá a partir de nacimiento Y quise pasar a conocer acá lo que es el restaurante de acá el Pirata Como le llaman y aquí nos encontramos con un amigo suscriptor también Hola amigo Hola ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Alexis Alexis dice que él es un suscriptor, un fiel seguidor de nuestro canal También de acá de Guarjila Allí también le mandamos un saludo también ¿Sabes a quién? A Marixa Marixa es de acá de Guarjila pero ella no se encuentra acá Así que saludos mi amigo Mucho gusto Y pues como les dije mis amigos les quería mostrar acá Para los que no conocían acá este restaurante El Pirata Aquí estamos por primera vez conociendo mis amigos Y pues este es el restaurante Pirata Acá pues hay mucho Yo he visto videos que él ofrece de una comida que le llaman Bueno no sé Bueno no sé es paella no sé es algo así Y miren aquí tiene también los gorritos Por eso le llaman el restaurante Pirata Ya vamos a hablar con él mis amigos Vamos a preguntarle cuál es el motivo del nombre Si él fue pirata o qué Miren también acá se pueden venir a Acá lo que son las mesitas Miren qué bonito Las mesas De madera Pues este es el restaurante mis amigos del Pirata Como les dije primera vez que estamos acá Conociendo acá lo que es el restaurante Nosotros pues Guarjila ya lo Ya lo vemos conocido Y acá que tenemos una fotografía Aquí está nuestro amigo el Pirata ¿Qué tal mi amigo? Qué onda coleguita ¿Cómo estamos? Eso miren Mis amigos como les dije Nosotros solo lo hemos visto en Como en video ¿verdad? Pero ahora pues lo hemos conocido Hemos pasado acá a conocer lo que es el restaurante Como lo están viendo Está muy bonito para que vengan acá a disfrutar ¿Qué nos ofrece a nuestros amigos? Pues mira ahora tenemos paellas Que son unos arroces que hacemos en España Con marisco y con pollo Tenemos los bocatas el Pirata Que son muy parecidos a los softways Para que la gente me entienda más o menos Aunque es un pan diferente Y nosotros le echamos carne de res De cerdo o de pollo Este y tenemos la tortilla de patata española Que es una torta de huevo típica también de España Y estamos implementando Desde que viene de España Vamos a implementar unos nuevos platillos Así como cocido madrileño Este callos a la madrileña también Lentejas Un poco ahí en ese sentido Vamos a ir mejorando Qué bueno Qué bueno Nosotros Bueno nosotros miramos unos videos De cocinando de la comida paella Y yo le digo a mi esposa Sabe que yo quisiera probar ¿Qué es una paella? Así hablando así Porque hay muchos que no saben ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Por qué le llamamos paella? ¿Es la comida o al sartén? ¿Qué es? En realidad, en realidad, en realidad En la zona donde se hace la paella La paella es la sartén La sartén En la sartén Y ellos, para ellos, arroz con Entonces, según en esa zona Porque esa es la comunidad valenciana Que es Castellón, Valencia y Alicante Según en qué zona La hacen el arroz con Porque es una zona arrocera El arroz Hay unos que lo hacen con conejo Otros con conejo y pollo Otros con caracoles del campo y conejo Otros solo de marisco Otros solo de verdura Pero luego ya se empezó a poner Ese plato como típico en España Los extranjeros venían a pedirlo Entonces, los que no somos de esa zona Le empezamos a llamar paella Al arroz Claro Al arroz o cualquier otra Con cualquier otra cosa Paella Entonces ya puede ser paella mixta Paella de conejo Paella de... Pero en realidad, en realidad La paella es la sartén Es la sartén Uno de los trucos que tiene la paella Que no es una arrocera Como si dijéramos Aquí muchas veces y en todos los sitios El arroz se hace en una olla honda Aquí no La paellera o la paella Tiene que ser ancha Y de esta altura Porque entonces así El arroz queda como de otra manera No se toca el arroz Y uno de los trucos es que Cuando termina la paella La tienes que tapar Para que el vapor que sale Termine de hacer el arroz que está arriba Porque claro, el arroz que está abajo Con el agua se va cociendo bien Pero la capa de arriba queda dura Entonces lo que se hace es eso Se tapa Para que cuando rebote el vapor Caiga otra vez Y ya quede bien hecha Bueno mis amigos Yo ya me entró con curiosidad Probar lo que es la paella Bueno, el arroz ahí Con lo que sea Vamos a venir un día mis amigos Solo específicamente acá Con mi esposa también Aquí a almorzar O a cenar Yo creo que en la cena También se puede Sí, claro Tú me avisas un poquito Por ejemplo O lo vamos a hacer al río Como quiera Como sea Hoy me han avisado Por ejemplo Me voy para el charate a comprar Porque ahora en la tarde Tengo una Y mañana tengo otras dos Y procuro tener el material Más fresquito Entonces Hay que avisarle con tiempo Si se puede Sí Porque hay veces Que puede que me quede Sin el marisco Porque no me gusta Mantener mucho marisco Porque si no el marisco Queda demasiado congelado Luego no está igual Ok, entonces Déjenles allí Un número Para que ellos Puedan llamar ahí Para cualquier encargo O cualquier reservación El número de teléfono Del pirata Es el 76 43 82 31 Bueno, mi amigo Ahí está el número de teléfono ¿Por qué el pirata? Ah, ella, ella tiene eso Sí, pues mira Por el pirata Por varias cosas Una por lo de Las bromas que se tenían aquí Del pirata Pirado Chiflado Por ahí va una parte Lleva su connotación Siempre me gustaron Los piratas Porque eran los que Les robaban el dinero A los españoles Y como dicen Que el que roba al ladrón Cien años de perdón Eso también me gustó mucho Y porque el último año Que estuve viviendo en España Estuve viviendo en una zona costera En Cartagena En la manga del mar menor Y pegadito al mar Entonces La decisión Aunque cuando vine La idea era Cuando monté el pirata Era Pollos rostizados el pirata Pero un muchacho ahí De Conamipe Me dijo Que para qué Iba a cerrarme Solo a pollo Porque si ponía solo pollo Luego no podía vender carne O no quedaba bien Y me dijo Que le pusiera Restaurante el pirata Entonces ahí empezó el pirata Como restaurante A mí me llamaban El Peludo O Félix Y ya todo el mundo Pirata 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 Bueno decirle Mis amigos Él también tiene un canal De YouTube Que se llama El Pirata de Chalate El Pirata de Chalate Estaba viendo Una fotografía acá Mi amigo ¿Quién es un ello? Pues el de arriba Mi papá Ajá El del caballo Tenía 18 años Esa es la boda De mi papá Y mi mamá Y ellos dos Son mi abuela Amalia Y mi abuelo Tristán Que son los papás De mi mamá Y mis abuelas Que bien Él los tiene bien Aquí Que bonita Las tengo además Las saqué Cuando estaba en España Y les hice esos cuadros Como para recordar A mi familia Y habían estado ahí siempre Y las recuperé Porque me cambié de casa Y las tenía guardadas Y cuando monté El restaurante Había hecho este Este cuadrito Lo había hecho Para poner artesanías Y vender artesanías En el restaurante Y vi que estaban Esas fotos Y dije No, esto tiene que hacer Tengo que hacer un cuadro Como sea No, y quedó excelente Y quedó excelente Bueno, mis amigos Aquí está Como estamos viendo Pues nosotros Queríamos conocer Lo que es el restaurante El Pirata Y aquí ya lo conocimos Ya conocimos también acá A nuestro amigo El Pirata Y pues Vamos a seguirles mostrando Más de acá Porque esto está bonito Decirles, mis amigos Aquí déjenles saber Desde qué horas A qué horas está Desde las nueve de la mañana A las nueve de la noche Bueno Ay, también está acá ¿Cómo se llama él? ¿Cómo te llamas tú? Necho 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 Nechito Y veo que anda vestido De chef Es el único que se pone Uniforme Porque los demás No nos queremos poner Él es el chef Es uno de los chefs Sí ¿Ah, sí? Necho Déjenle saber a nuestros amigos Acá que vengan Sí Que vengan ¿Vengan? 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 ¡Vengan! 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 ¡Ah, qué bonita está la palabra! ¡Vengan! 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 De Guarjila Que está en el extranjero El día que venga Pues venga a visitar El restaurante Elizabeth Aquí te espero El pirata Eso Vamos a tomarlos una foto Aquí con A tomarles una foto A ellos Y también Los vamos a tomar Una foto nosotros Ya que pues nosotros Por primera vez Estamos acá En este bonito restaurante Vamos a seguirles Mostrando más Del lugar acá Mis amigos De este restaurante Y conociendo más Y ya saben Que les prometí Que vamos a venir A comerlos una Paella Va mi amor Ahí está Qué bonito Vamos a seguir Mis amigos Bueno mi amigo Se me olvidaba Preguntarle aquí Los precios Ya que pues Hay muchos que me van A decir Porque nos preguntó Los precios Queremos a ver los precios Los precios De la paella Pues la paella La sencilla Bueno la sencilla La normal Que lleva pollo Lleva cola de camarón Y lleva jaiba Y las verduras Y el arroz Siempre la paella Le voy a decir El precio Por persona Lo mínimo es 4 Porque la sartén Es una Bueno 4 dólares Es el plato No 4 para 4 personas Para 4 personas Entonces El plato por persona Lleva Ensalada Tortillas Y Y fresco Refil de fresco Todo el fresco Que quiera Y esa vale 5 por persona Luego ya la especial Que lleva pollo Camarones Pescado Jaiba Camarón La cola de camarón El camarón grande Calamar Y almejas Y almejas Esa ya vale 10 por persona Y siempre vienen Con ensalada Tortilla Y el fresco Bueno Después tenemos Los panes La bocata pirata Que son como los Outwits Que te decía Eso vale En 350 con fresco Y la torta de papa La tenemos Según Tenemos diferentes Sartenes Hasta la de dólar La de 2 dólares La de 3 dólares La de 4 dólares Así hasta Bueno Hasta la de 8 dólares Que es la sartén más grande Que tenemos Bueno Yo creo que Esto sería bueno Así como Que lo contraten A usted Cuando van Así como En Semana Santa Para ir a hacer Una allá al río Si Eso se puede Claro Que rico O si tienen algún lugar Que digan Bueno Pues yo soy de No sé Estoy en Estados Unidos Y voy a ir a Usulután Y quiero que vengas A Usulután A mi cantón A hacérmela paella También tenemos ese servicio Claro Entienden Sale un poco más caro Porque Nos tenemos que ir Dos personas Por el movimiento Membro de transporte Y todo eso Pero no se puede Si hay que mover Toda la cocina Y todo Hay mucho Bueno Que bueno mi amigo Que les deje saber A nuestros amigos Todo esto Y también Si ustedes lo quieren Contratar Para algún cumpleaños Para alguna fiesta También Él también va a hacerles La paella Si Claro Eso Y esto es Para eso es El restaurante El Pirata El Pirata Y no hay otro ¿Verdad? ¿Restaurante qué? El Payata El Pirata Eso Bueno Saludos Saludos El Corita Eso Bueno bendiciones Mis amigos Y nosotros Mis amigos Los vamos a ir Despidiendo Desde acá Desde El Pirata Ustedes saben Venimos acá A conocer Lo que es el restaurante No lo conocíamos Venimos de San Isidro Y quisimos pasar acá A Guarjila Y conocer al restaurante El Pirata Acá también A nuestro amigo Que solo a veces Lo hemos visto En los videos Así que ahora Lo hemos conocido Y nos ha gustado Así que queda pendiente De probar La paella Eso Siempre he querido Probar eso Porque no sé Si a qué sabrá Quizás Muy rico Muy rico Ah bueno Lo vengo yo Tengo que decir que rico Bueno saludos Bendiciones mis amigos Y no esperen No se olviden de suscribirse Si no se han suscrito Y también buscar ahí Al canal de Nuestro amigo El Pirata de Chalate El Pirata de Chalate Saluditos Bendiciones Y los miramos Hasta un próximo Video Saluditos Saluditos